¿Qué fue mi gente? Es John Acquaviva y en esta oportunidad tengo un vídeo que les quiero mostrar que es una maravilla. Resulta que unos bromistas de YouTube encontraron al parecer la kriptonita de los activistas de Just Stop Oil. Los mismos que durante tanto tiempo han estado saboteando eventos, arrojando pinturas sobre obras de arte invaluable, sobre establecimientos públicos y privados, haciendo todo tipo de cosas para impedir que las personas puedan seguir adelante con sus días. Básicamente un grupo que ha estado haciendo todo lo posible para ganarse la hostilidad y animosidad de la mayor cantidad de personas en el tiempo más corto posible. Resulta que no contaban con la astucia de lo que estos youtubers estaban a punto de hacer cuando se reunieron los activistas de Just Stop Oil para un gran bufete vegano, un gran banquete vegano. Ya les voy a mostrar qué fue lo que hicieron, pero primero, para refrescarles la memoria, recuerden que los de Just Stop Oil son personas que al parecer nada está por fuera de los límites de lo que están dispuestos a hacer desde el punto de vista de algo que muchos de nosotros consideraríamos como una absoluta bajeza, algo como sabotear el día de la boda de una persona. Miren lo que hicieron con la boda de George Osborne. Ahora, para empezar, miren la sonrisa de satisfacción que tiene esa mujer. Está muy feliz, muy orgullosa de sí misma por lo que hizo, por tratar de arruinar el día del matrimonio de dos personas. Ahora, ten en cuenta una cosa. George Osborne, obviamente, solía ser canciller de Hacienda durante la época de David Cameron. No es santo de mi devoción, en lo más mínimo, obviamente, pero es una persona que tiene años por fuera de la política. Entonces, ¿qué exactamente estás haciendo saboteando el día de su boda? Haciendo algo como esto, pero nada es tan bajo que los activistas de Just Stop Oil no lo harían. Pero resulta que cuando unos bromistas deciden tan solo utilizar unos simples globos, unos simples globos y una alarma, una alarma, yo diría, bastante ruidosa, bastante escandalosa, pues eso se vuelve un gran problema para Just Stop Oil. Observen esto. Entonces, ¿lo que estos bromistas de YouTube hicieron? Es tan simple, es tan simple. No sé cómo nadie, no se lo había ocurrido antes. Simplemente fueron, compraron unos globos llenos de helio y amarraron unas alarmas. Y activaron las alarmas y daron que los globos volaran hasta el techo del lugar donde estaban llevando a cabo este evento. Ahora, una cosa tengo que decir, ¿verdad? ¿Por qué necesitan tanto espacio, Ale? Más bien, deberían haber hecho esto en una casita de cartón, ecológica, ¿ok? Si están en un lugar tan imponente, tan grande como este, es una cosa muy bonita. ¿Por qué están haciendo un banquete vegano aquí adentro? ¿Por qué no lo hacen en un lugar más humilde? Pero, pues, resulta que esos techos altos se vinieron con un gran costo para este banquete. Porque, como dice una de las activistas de Just Stop Oil, probablemente estos bromistas fueron pagados por el Daily Mail. Y ahora nos han dejado con un problema muy difícil de resolver. Un problema muy difícil de resolver, dicen las mismas personas que supuestamente dicen estar luchando por salvar el futuro de la humanidad. Entonces, miren, las mismas personas de las cuales supuestamente depende el futuro de la humanidad, los de Just Stop Oil, dicen que ir y tratar de evitar que unas alarmas tratadas a unos globos en el techo del lugar donde estás haciendo tu cena vegana siga molestándote los discursos y la paz interna y la calma es un gran problema. Un problema muy difícil de resolver. ¡Qué maravilla, Ale! ¡Qué maravilla! Y así fue como lo lograron resolver después de un buen rato. Entonces, sí, miren, aquí tienen a nuestros héroes, ¿vale? Nuestros héroes. Estos son los que nos van a salvar de nosotros mismos. Van a salvar de nosotros mismos, ¿ok? Y lo lograron hacer, por fin lograron evitar que ese terrible ruido, el ruido, el ruido de la opresión sistemática, el ruido del capitalismo salvaje, ¿ok? El consumismo. Ese era el ruido que estaba allí activado. Un ruido probablemente también cortesía de un producto manufacturado en China. País en el cual estas personas nunca van a protestar porque, claro, saben que el resultado de una protesta como las que hacen todos los días acá en el Reino Unido, en China, probablemente no sería el que tan solo la policía se quedara así observándolos, ¿verdad? Se quedara así observando mientras que están tapando la calle por cinco horas. Entonces, el resultado probablemente sería un poco diferente, ¿ok? Entonces, bueno, por lo menos que tengan que lidiar en alguna medida con, pues, supuestamente lo que es el gran problema de la actualidad. Ahora, por fuera de eso, también quiero mostrar tan solo para, unas más, hacer un pequeño repaso a la memoria, ¿cuál fue una de las declaraciones que dio Tracy Mulligan, quien es también una gran activista del cambio climático? Ella solía ser parte de otro movimiento que hacía cosas similares a Just Top Oil, pero que no ganó tanto reconocimiento y que duró mucho menos en la relevancia. Se llamaba Insulate Britain. Pero ella también, hablando al respecto de lo que hicieron en la boda de George Osborne, esto es lo que tuvo que decir. Entonces, ella dice, le preguntaron, mira, ¿estás de acuerdo con lo que pasó en la boda de George Osborne? Y ella responde, dice, bueno, mira, la realidad es que si a mí me hubieran pedido que lo hiciera, que fuera yo quien fuese a la boda de George Osborne y arrojara confeti anaranjado por encima de él y su esposa, pues yo no lo pudiera haber hecho. Usted dice, ah, bueno, no lo pudiera haber hecho. Era una persona que inclusive ella entiende que esto es algo bajo. No, no, no lo podía haber hecho porque ella dice que no se hubiese podido aguantar las ganas de darle una bofetada a George Osborne. Entonces, esa es la razón por la que ella no podía haber aceptado la invitación si se lo hubiesen hecho de ser ella la heroína que fuese a tomar esa oportunidad para enviar un mensaje claro y directo. Una cosa que de seguro va a ganarte la amistad y el apoyo del público general cuando tú vas y saboteas el día de la boda de una pareja con una persona que tiene años fuera de la política. Pero que bueno, al fin y al cabo, cualquier momento para ganar notoriedad para este grupo es válido. Pero sí, miren, para que vean lo fácil que puede ser hacerles técnicas contrarias a sus intereses. Ellos quieren molestar, ¿por qué no molestarlos a ellos? Por ejemplo, se ha hablado inclusive de que cuando estén haciendo estas protestas en las calles tratando de impedir el tráfico, que venga otro grupo de personas y básicamente los rodea a ellos y que haga lo mismo a ellos sin tocarlos, sin hacerle nada, pero simplemente que esté alrededor, en un círculo alrededor de ellos, que es básicamente lo mismo que ellos hacen con los autos. Ellos rodean los autos impidiendo el tráfico porque de esta forma es que van a hacer que... no sé exactamente, no sé. En fin, con esto termino el videoambiente. Hasta la próxima. Paz.